¡Suscríbete al canal! Y por supuesto hay cine. El sábado a las 10 y media de la noche y el domingo a las 7 y media de la tarde se proyectará la película La librería. En un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959 una mujer decide en contra de la educada oposición vecinal abrir la primera librería que haya habido nunca en esa zona. Y el domingo continúa la serie del mundo de Tim Burton. con la película Franke Winnie, basada en el cortometraje que el propio Burton realizó en 1984. El experimento científico que llevará a cabo el pequeño Víctor para hacer resucitar su adorable perro Sparky lo obligará a afrontar terribles situaciones cuyas consecuencias son imprevisibles. Además, todavía te puedes sacar el borde especial para el paquete de películas de Tim Burton por tan solo 5 euros en la sociedad cultural y deportiva. ¡Sparky! ¡Es increíble! ¡El perro está vivo! ¡Es Pacis! Tranquilo, chico. Yo te lo arreglaré. ¡Gracias!